El día de hoy voy a invitar a mi mamá a salir porque es un domingo, su esposo no está aquí para mantenerla y vamos a ir a una parte muy especial. ¿Lista, mamá? Sí. ¿Por qué se ríe tanto, mamá? ¿Cómo que mi esposo no está aquí para mantenerla? Está en México, mamá. Ah, bueno, sí. ¿Y tú me vas a llevar? Sí. ¿Y me vas a comprar todo? Muchas cosas. Sí, gracias. Vámonos. Vámonos. Pues mira, mamá, aquí le traje una parte muy especial para usted que siempre ha querido venir. Es el mola, mamá. Javi, mira, yo siento que tú traes otro plan. No, mamá. Aquí venimos a comprarle unos regalos a usted por el 5 de mayo. ¿Por el 5 o por el 10? Por el 5. Javi, ¿cómo se te hace este saco? A ver. No, casi no me gusta. Vamos a otra tienda. Vamos, córrele. Vámonos, pues. Javi, la verdad sí me gusta esta tienda. Sí, mamá, la verdad. Hasta música. Voy a ser como él. ¿Vas a tocar piano? No, puros escurridos tumbados. Sin dinero, sin dinero. Javi, ¿qué miras tanto? No, me pensé ahí. Sí. Para comprarse unos calzones. Ay, Javi, ¿quién te dijo que yo ocupaba calzones? ¿Eh? Vamos, mamá. Vamos a seguirle, Javi. Dice Javi que a las mujeres nos gusta entrar a estas tiendas. Pues yo voy a entrar a agarrar una pijama porque ya mero nos vamos a México y con ese calor. Vamos, pues, mamá. Y la verdad no hay muchos modelos de pijamas con estas. De por sí está haciendo calor, pues mejor no me llevo nada. Ok, mamá, vamos a ir al H&M para comprar una ropa, ¿ok? ¿Me vas a comprar ropa? Sí, mamá, yo se lo voy a comprar todo, ¿ok? A ver, pero pues yo no sé como qué es lo que te gusta. Yo digo que se ponga esto para Miami. Ay, Dios mío. Pues que mira Miami. Ya, mamá, ¿y usted qué compró? Mira, yo agarré este pantalón. Me gustó. Se ve bonito, ¿eh? Y yo la uso. Ay, mamá. Ya saben de qué color es mi color favorito. Ahorita se lo voy a pagar, ¿ok? ¿Tú lo vas a pagar? Sí, mamá, yo se lo voy a pagar. Así es, gracias. ¿Vamos, Javi? No, mamá, todavía falta una tienda más. Pero siempre los caballeros necesitan que agarran las bolsas de las mujeres. ¡Órale! Lo enseñé a mi papá. Nunca lo haces. Javi, te va a escuchar tu papá, ¿eh? A ver, ¿qué compraste, Javi? Es una tienda nueva, mamá. Nunca la he avisado. Ay, es que es tienda nueva. Se ve curiosita, ¿verdad? Sí. Amá, aquí descansa. Ahorita le voy a traer de comer y va a ser muy bueno, mamá. Aquí te espero. Ok. Y te agradezco mucho que me hayas pedido mi comida. Pero este pollo está demasiado dulce. Claro, denle como lleno a veces. Ah, no, no, pues muchas gracias, Javi. ¿A ti te encanta ese pollo dulce? Sí, mamá, está lleno para yo, para ti. ¡Cabe tarjeta! Bueno, vamos a comerlo. Javi, yo no dije que iba a comprar tenis. No, no voy a comprar tenis a más paro, sí, sí lo voy a comprar. ¡Órale, órale! Javier, ¿por qué andas mirando zapatos? Ok. Miren, fíjense. Que me trajo, según a mí. A relajarme. Y vean quién es el que terminó comprando zapatos. Así son los hijos. Es para usted, amores. Oh, es para mí. Sí, es para usted. En el área de hombres. Sí, pero va a ser sucesito, amores. Sí, pero va a ser sucesito. Sí. Gracias.